Dominus boviscum, et cruzpiritu tuo, oremos. Que el Señor derrame su amor en nuestros corazones y aumente en nosotros su vida divina. Deus virtutum, cuyus estotum quodesta optimum, insere pectoribus nostris amoren tui nominis, et presta in nobis religionis aumentum, utque sum bona nutrias, ag vietatis tuio, quesum nutrita custodias. Per dominum nostrum Jesum Christum filium tuum, quitecum vivi terregnat in unitat Espiritu Santi Deus, per omnia secula seculorum. Amén.